Con el objetivo de brindar una mejor conectividad de los usuarios e impulsar el desarrollo productivo y turístico, el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y Obes Públicas, ejecutó los trabajos de construcción de la carretera Portobelo-Zalatián-Bocas, con una inversión que sobrepasaron los 23 millones de dólares. Incluso está aumentada la plusvaría de los terrenos, de las casas que están cercanas, las fincas. El mejor paso de esta parroquia en todos sus 60 y más de años que tiene. Entonces eso queremos nosotros y le damos gracias a Dios que con este gobierno, en los pocos años que ha estado, ha hecho mucho por nosotros, porque el camino que teníamos antes era de tres horas de aquí a Portobelo andar a Mula. Nosotros no podíamos ir a batir barro en pleno invierno, así como estamos ahorita. Ahorita tenemos un carretero de salir de la casa y coger el carro. Esa es una obra muy excelente. Atrás quedaron las vías polvorientas, o estos cantones de la parte alta del oro, cuentan con una carretera de primer orden, de dos carriles en pavimento flexible, que facilita el acceso y promueve las actividades ganaderas y agrícolas, en especial el cultivo de la caña de azúcar, que se ha convertido en la principal actividad de sus habitantes en la parroquia Zalatí. El proceso de este aguardiente es que nosotros cortamos la caña, la traemos aquí a esta ramada que tenemos como conocimiento nosotros, para molerla, sacar el guarapo, fermentarlo, y de ahí llevar el proceso, cargar a la olla de, que es una olla de acero inoxidable, y de ahí hacer hervir, y este proceso va a una que llamamos culebra, que se la pone en un tanque de agua, para que este vapor ahí se venga a condensar y salga lo que es el aguardiente. Puedes sacar el alcohol, lo que es para farmacias, los hospitales, son tantos derivados que podemos sacar del aguardiente, gracias a este mejoramiento que tenemos una vía de primera en nuestra parroquia, que nos ha apoyado nuestro presidente, podemos salir adelante con nuestros productos. Muchos gobiernos pasaron con promesas y más promesas, pero solo la revolución ciudadana plasmó el sueño en realidad, como nos cuenta doña Arcila Aguilar. Eran unos pueblos, unos lugares muy alejados, todos los frutos que se sembraba, se cosechaba, nunca se podía sacar a un pueblo a vender, todo era el lomo de mula, no se podía sacar nada a vender así en carro ni nada. Era muy triste la vida del campo para el agricultor, así era la vida que sufríamos antes. Ahora, Dios gracias, tenemos buenas carreteras en todo lugar, se acordó este gobierno de toda la gente del campo, Ecuador ya cambió.